Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear las llamadas de números desconocidos en OnePlus Nord 3. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y pulsamos luego ajustes. Después de eso pulsamos aquí números bloqueados, así accedemos a la lista negra de nuestro dispositivo y aquí podemos bloquear las llamadas de números desconocidos en un clic y desbloquearlas. De la misma manera, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, también te comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.